Bueno, la verdad que es un... estamos muy contentos, es un orgullo, una satisfacción muy grande estar participando de esta lista, que creo que tiene muchísimas posibilidades, son unas elecciones bisagras para la República Argentina, que están en juego muchísimos los derechos de los ciudadanos, la libertad, la justicia, las instituciones, hay mucho en juego y poder ser parte de esa torta de decisiones y que a uno lo hayan considerado en virtud de todo el trabajo que ha realizado en la Municipalidad de Cesumaria, la verdad que, bueno, en lo personal es un gran desafío y, bueno, mucha responsabilidad por delante. ¿Cómo les llegó la propuesta, Mariana? Bueno, a través del espacio en el que yo estoy trabajando, con Gabriel Frisa, con los intendentes que formaban parte de Comupro, y bueno, surge en la mesa, en la lista con los demás candidatos y, bueno, me pareció que al tener la aceptación del resto de los candidatos era una muy buena oportunidad para poder trabajar desde el centro de Córdoba, desde el centro de la Argentina, para trabajar duro por los derechos de los cordobeses y de todos los argentinos. Dentro de los candidatos se encuentran Gustavo Santos, Soledad Carrizo, Ramón Mestre y Henry Blas Leis. ¿Ya tienen en vista algún tipo de proyecto? Bueno, todo eso va a ser oficialmente a partir de la semana que viene, se van a empezar a transmitir cuáles son los lineamientos y las propuestas que este espacio representa, y bueno, en el cual el electorado va a tener la posibilidad de ser parte en la elección de los candidatos. Bien, Mariana. Bueno, en este caso, en caso de quedar seleccionada, de ser elegida por nuestra población, lucharía por ciertos proyectos ya desde otro lugar, ¿no? Sí, lugar a dudas. Bueno, yo creo que el hecho de haber pasado por la intendencia, de haber tenido una experiencia de gestión es muy importante, porque uno puede conocer cuáles son las necesidades de la gente, cuál es la visión que tiene, tiene un contacto directo con el vecino, con el ciudadano, y bueno, y eso puede aportar una manera importante dentro de lo que es la Cámara Legislativa. Gracias.